Y de allí diste para allá, para allá, para allá, para allá. Y agarraste un avión. Y agarraste un avión. Te voy, pero me llevo todo. Te voy a hacer el maldito que estaban cantando. Te voy a hacer el millevo todo. Nosotros vamos así, ¿ves? No lo vuelvo a repetir. ¿Va dentro? Que viene. No lo vuelvo a repetir. Voy a traer los micrófonos. Voy a traer los micrófonos. No, los micrófonos. Los voy a traer. No. No, los micrófonos. No, los micrófonos. ¿Te cargas qué? No, no lo vuelvo. Va, pa. Voy a hacer una pausa. Va, pa. A cantar, a cantar, a cantar. Vaya, Nelson. Hoy sí, con todo. Lástima. Lástima que no. El chiste. Ah, a ver, dígalo. El chiste del día. Dígalo. Amiga, estoy en el parque y estoy viendo a tu novio. Con una gorra le dices. Lo voy a seguir y te voy contando. Así que se quedó. Hasta ahí era. Y el otro no. Le dice que está en el parque y que vio a la amiga. Y que está con una gorda le dice. Lo voy a seguir y te estoy contando. Y le dice a la amiga. Fíjate bien. Soy yo. Bueno, bueno. O sea, así es. Ríganse. No, es que si lo hubiera dicho bien como está aquí, si se rieran. Es que ese es el detalle, fíjese. Pues sí, imagínese. Ay, pues. Ey, no, de veras. Ya se nos arruinó. No, hombre. ¿Qué batería? Anda a sacar baterías. ¿Dónde está? Ahí está en el bolsóncito. Voy a montar una canción ahorita. Una bolsa. No tiene canga, dijo. Ajá, canga. Ya no quiero ser tu amigo. La voy a hacer pitita. Nunca más en mi vida. Sí, mejor. Ya no mires la luna. Hoy mire el sol y ahorita el sol está. Si te vas, te vas. Que te vaya bien. Mira, si tiene, bien tiene. Si te vas, te vas. Moversela, moversela, moversela. Ya me voy. Adiós. Ya rebalsaron. Ay, Dios mío. Te dejo mi corazón. Ey, ¿qué pasó por mis artistas? Espere, espere, espere. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya mejoraron, mire. Sí. Ahí se ve. Hace unos billetas. Esa es los ahorros del chile. Hace un... Hace unos días... Yo soy la DJ. Ustedes andaban sin nada, a puro pulmón. Y hoy andan ya un sonido. El chile se aburra. Un sonido. Venga, chile se aburra. Bueno. Lo único que la batería es como que ya se le vencieron. Yo soy la DJ. Ah, usted es la DJ. Ah, o sea que hasta DJ andan hoy. Me voy, pero me llevo todo. Me voy, pero me llevo todo. Es que no me canta así. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te mamá no lo vuelvo a repetir. Más rápido, más rápido. Me voy, pero me llevo todo lo que te ofrecí. Si un día dije que te mamá no lo vuelvo a repetir. Entonces yo dije... Así, viejito. Fíjate que como no tengo prío, para comprar baterías así, esta la viejita me va a tocar también. Viejitas. Ponga la batería. Mírenle el chile como... El chile. Están los códigos de la tarjeta. Mírenle, con baterías, por todas las baterías. Baterías. No, no le quedan. No, son de esas. Son de las otras, más grandes. De batería. A esas no le quedan. Ah, de esas. El chip. ¿Cuántas llevas? Ahí está todo. Ojalá a este le funcione, porque pues sí, para que ustedes puedan... No, no, usted ya no le habían robado. Una vez, una vez. Ajá. Antes no le habían robado este gran pitón. Ahí está. Vaya. Ahí está. Miren, amor, aquí brilla el sonido peor. Hola, hola, hola. Un saludo ahí es para todos, veniendo su victoria de todo el estante. Bueno, dos, tres. Bueno, dos, tres. Es que, ¿por qué le había puesto eso? ¡Presábelo! 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 Bueno, ahí está. ¡Aaah! ¡Tápenlo! ¡Tápenlo! ¡Tápenlo, tápenlo! ¡Tápenlo! ¡No, no, no, no! ¡Presábelo! ¿Me lo vas a chingar? Sí, cuidado. ¡Muy a esta chera! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bonito se oye! Como que comienza un poco. ¡Hola! ¡Cante, cante! ¡Hola! ¡Vaya, usted es baby! ¡Hola, bebé! ¿Cómo tú estás? ¡Vaya, cántela! ¡Micrófono! ¡Vaya, cántela! ¡Pero me llevo cántela! ¡Vaya, cántela! ¡Va, papá! ¡Hola! ¡Le vengo de un pote! ¡Le vengo de un pote! ¡Vaya, ya ven que así quiere! ¡Para allá! ¡El agua no me la va a gastar! ¡Déjá, cántela! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Va, quale el uno! ¡Va, quale el uno! ¡Uno! ¡Solo uno, va, quale! ¡Uno! ¡Hola! ¡Va, quale el uno! ¡Suape, no le bajen! ¡Yo veo control! ¡Uno! ¡Ajá, uno! ¡Vaya! ¡Ya! ¡Sí, sí, vaya! Este, ahorita, este, si pueden improvisármela. ¡Miren! ¡Mirás muy tic-tac! ¡Ay, que está decepcionado! No, lo que pasa es que él así canta, con el llanto. ¡Un montón de saliva reviró! ¡No, tampoco trae a loco! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Nosotros venimos aquí a ponerse a ver aquí! ¡Vale, tú sabes! ¡Nosotros venimos de área de la casa, ¿verdad? ¡Oye, bien, bien! ¿Vieron qué saliva era? ¡Porque me trajo el pulado, pues! ¡Pero era poquita! ¡Chelip! ¡Vale! ¡Vale, chelip! ¡Bájale un poquito al barro, chelip! ¡Chelip! ¡Chelip, saca una pista para mandármela aquí! ¡Ajá! ¡No, voy a ver! ¡Vaya! ¿Sabe que ha sido una canción, pues? ¡Sí, que es que es! ¡Hajá! 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 ¡Hable, hable! ¿Quieres que hable? ¡Sí! ¡Hola! ¡Hola! ¡No, es que es cerquita! ¡Hola! ¡Vaya, ya ve! ¡Voy de artista, tiene! ¡Cerdilla! 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 ¡Wow! ¡Ah! ¡Hola, Chapulín! ¡Hola! ¿Qué tal, cómo está? ¡Bien, bien! ¿Cómo se encuentra? ¡Aquí, con un micrófono! ¡Aquí, con un micrófono! ¡Micrófono! Es que sabe por qué no andan así, porque bien sabe que le pusieron los cuernos. ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Pero me quedo! ¡No, no, yo... no usted vaya mire vamos a dejar vamos a dejar cante cante ahí en el micrófono y vamos a dar caso por eso pero cante más yo sé que se la puede para que los suscriptores dejen saber cómo escuchan la voz suya y dale pues dale vaya erika pero también no es que después de usted va y así creo que si está bastante si cante adiós la polvo no 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 si de eso de eso ha estado no 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 y de otra parte alyden me voy a dar y ya esa vez para siempre y ¿Quién andaba de gripe? Adiós, amor, yo puedo El amor de tu vida, yo no me la puedo No me la puedo creer, como cuando perderte Me da sin olvidarte Como tú estés en el cielo Dando vueltas por el mundo, así es el amor ¡Ah, aquí lo encontré! ¡Es como una luz! Sígala, sígala, usted síguala Todo lo que te ofrecí No, hombre, como hice un poco, quizás ¡Dale! ¡Ay, hombre! No lo vuelvo a repetir ¡Con el micrófono! Es que así, mira ve Es que No Es que la respiración Tengo tres viejas señores Tengo tres viejas señores Viviendo en la misma casa No se pelean ni discutir Porque a las tres se trata A las tres las quiero mucho Yo ya no me la puedo Muchachos, muchachos Muchachos, yo creo que Ellas le están ganando el mandado a ustedes Se ganó es para ustedes La del moño colorado, canta La del moño colorado Tengo los ojos negros Me tiene loca Loca, loca Ya ven que lo están quichando Yo soy hombre es mío Mío, mío, mío Solamente mío No te le acerques Es mío, mío, mío Mío, para siempre mío Esa es la música de la época de mi mami Mami ¿Cuándo su mamá estaba? ¿Cuándo su mamá recién no lo hacía? Es que esas son de las viejas, pero buenas Es que miren, ahora el tipo de música que hay Son aramellos, para mí Batoni 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 Y Anuel No me gusta la batoni No me gusta la batoni No me gusta la batoni Me gusta la batoni 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 No me gusta Si hubierais picado Ozuna, el negrito dos negros Ozuna Ozuna, el negrito claro Allá en los Tumas, ¿túbimos nosotros? Mami Tumas Hay unos tumas, tomemos los botas. Hay unos tumas. La lata la ha muerto, Víctor Bebé. ¡Vaya, vaya! ¡Los tamales! ¡Los tamales! ¡Los tamales! Nos retamos que nosotros le llevamos esto a la calle y que vaya gritando tamales. Lo retamos, lo retamos. Para hacer un reto. ¡Vaya, vaya! Le va a querer tamalitos, tamalitos. ¡Vaya, vaya! ¡Va a querer! ¡Si! ¡Vamos, venga! ¡Vamos, los tamales! Vamos a ir a vender tamales.